...competente para determinar la culpabilidad. En el ámbito de aplicaciones de la función, nosotros invertimos en una institución regulada. El deslizamiento de responsabilidades le toca a las autoridades fiscalizadoras y la recuperación del recurso tampoco está en manos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Está en proceso del IPA. Decir si hay o no culpables, pues en realidad es una determinación que va fuera de mis atribuciones. Los elementos están puestos. Si el órgano fiscalizador determina la culpabilidad, determinará las responsabilidades correspondientes. Yo aquí estoy para exponer lo que se hizo. Hoy el asunto está en gestión, proceso de liquidación y está en revisión. Y está todo a disposición.